La ciudadana de origen Cancuamo, Helen Carrillo Luque, denuncia que el pasado 11 de septiembre fue víctima de agresión física de parte de quien entonces era su compañero sentimental y aunque él se encuentra bajo detención domiciliaria, ella manifiesta que ha recibido amenazas de parte de él por lo que la hacen temer por su vida. Hoy vengo a denunciar públicamente una agresión física, una violencia intrafamiliar de la cual fui víctima a través del señor Hernando José Escalona Brochero quien es hijo del maestro Escalona y trabaja con la institución SENA, institución que me ha prestado apoyo psicológico en estos momentos. Los hechos sucedieron el pasado 11 de septiembre como lo denuncié ante la fiscalía, fui a medicina legal, ahí están pues las fotografías en el expediente de todos los golpes que me propinó el señor Hernando. En estos momentos perdí el más del 60% de la audición de mi oído derecho a causa de los golpes, muy posiblemente tenga que usar audífonos de hoy en adelante. Y pues, ¿por qué? No hay un porqué, no hay una justificación, nunca nada fue la persona que convivió conmigo muchos años, pero por cosas de la vida, por no entendimiento, habían habido, ¿cómo se llama? Discusiones, agresiones, pero no de la magnitud como la que él me propinó. Entonces, por eso lo estoy haciendo público, por eso quiero decirle a las mujeres que vayan y denuncie. Él llega a mi casa, pues los niños le abren porque lo conocen y empieza a hacerme una serie de preguntas y hacerme eso. De hecho, él intentó hasta abusar de mí, o sea, cosa que es degradante, me alcanza a arrancar parte de una camisilla que yo llevaba puesta en ese momento y pues ahí me da una trompa como dice uno porque ya en el oído desgarrándome pues lastimosamente parte de mi audición y no, yo hoy también me pregunto por qué. Yo siento que no hay nada, ni siento ser merecedora de un trato tan indigno y tan inhumano. En estos momentos él está privado de la libertad, tiene su domicilio por cárcel y está solicitando pues permisos de trabajo. Nos ha denunciado a mi abogado por presunta extorsión, porque supuestamente ahora mi abogado lo llamó a extorsionarlo. Obviamente él es quien llama a mi abogado por familiaridad, más no porque lo está, para pedirle que por favor lo ayuden, le dice tratemos de llevar las cosas. Yo en ningún momento he dialogado con el señor, ya, en ningún momento se ha dialogado. Yo no lo he hecho, ni lo pienso hacer, ni lo quiero hacer, ya. Pero él sí estuvo dialogando con mi abogado. Mi abogado lo que buscaba era una mediación de que esto no llegue a más, porque yo sé que esto no va a parar aquí. Ya porque me han llegado y he recibido llamadas de amenazas diciéndome que se las va a cobrar, que si no es conmigo es con alguno de mis hijos. En estos momentos yo temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos. Estoy pensando muy seriamente pedir asilo político, salir del país, hacer algo, pero le pido a las mujeres que no se callen, que no se callen, que denuncien, que cueste lo que cueste, que no importa a dónde tengamos que llegar, pero que lo hagan, porque no es justo lo que nos están haciendo, no es justo lo que está pasando. Y si hay hombres en la misma condición que yo, que también lo hagan, que también denuncien, que también digan lo que les está pasando, porque si no es así, jamás vamos a cambiar esta situación. Bueno, yo estoy en proceso de neurología, psiquiatría, psicología, estoy con psicoterapia, estoy con otorrinolaringología, y pues tratando de sobrellevar todo esto que no es fácil. No logro conciliar el sueño, estoy tomando medicamentos precisamente para eso, tengo una cantidad de exámenes que me están realizando, ni una cantidad de ayuda que me están brindando para superar esto. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.